Amigas, amigos de la Comunidad Récord, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según nos vean, estamos en el podcast de todas las semanas. Les saluda Javier Solorzano. Esta semana, el miércoles, publicó Récord una encuesta muy interesante de Consulta Mitofsky, que me parece que vale la pena ver desde diferentes ángulos. Yo diría que algo que es relevante tomar en cuenta es si efectivamente el fútbol es el deporte de este país, ¿qué es lo que le anda pasando? ¿Cuáles son sus tendencias? ¿Va para arriba, está estancado o va para abajo? Mi impresión es que tiende a ir hacia abajo. Hay muchas cosas que hoy pasan en la televisión. La televisión es la gran caja en donde pasa mucho de la relación que guardamos con el deporte. Ahí, pum, está todo, ¿no? Entonces, nos puede llamar la atención al fútbol americano, ahora ya ven el béisbol. El béisbol, como lo sabemos, en el norte y en el sur del país tiene mucha fuerza, pero también empiezan a haber otras cosas, las luchas, el box, hay una renovación del box ahí medio singular, pero a lo que, sobre todo lo que vamos, es a que efectivamente el fútbol está teniendo una baja no pronunciada, pero sí muy preocupante. ¿Por qué razón? Porque en el mundo entero el fútbol está yéndose para arriba, ve usted lo que es Europa. ¿Cuáles son las razones por las cuales el fútbol puede dejar de estar teniendo tanta atención por parte de los aficionados? Una muy importante es lo que se ve. Lo que se ve tiene que ver en la cancha, pero el entorno también es algo que al aficionado le empieza a caer mal. Cómo hay grupos que controlan el juego, cómo se dan circunstancias de confrontación, cómo de repente es más importante lo que pasa en una comisión disciplinaria que lo que pasa en la cancha, cómo de repente los espectáculos dejan un poco que desear, partidos que quedan cero cero, pero como luego dicen, hay cero ceros muy buenos y hay cero ceros para olvidarlos. Entonces, todo este marco de cosas empieza a tener un peso. Sé que en la federación andan haciendo un gran esfuerzo por mejorar todo esto. Es factible de mejorar solamente si se toman medidas drásticas. Fíjese qué paradójico. Hoy en el país nunca habíamos tenido a un equipo que quedara en tercer lugar de un mundial, a dos equipos que quedaran campeones mundiales en sub-17, no habíamos tenido a tantos jugadores en Europa y sin embargo hoy nuestro fútbol está como pandeado, está como que no acaba de tener la fuerza suficiente. Es evidente que el fútbol se juega en la cancha, pero es evidente que el fútbol se organiza fuera de la cancha y creo que en buena medida lo que hacen muchos jóvenes hoy jugando fútbol es simple y sencillamente extraordinario. El gran asunto está fuera de la cancha y es ahí en donde hay cosas que yo sé que parece el cuento de nunca acabar, pero ahí están. Los dueños de los equipos que hacen, las televisoras que hacen, incluso me atrevo a decir, los gobiernos que hacen, ya se sabe, la Federación Mexicana de Fútbol y la relacionada directamente con la FIFA pueden tomar las determinaciones que quieran y los gobiernos, en este caso el gobierno mexicano, ni las manos mete. Es más, se pueden dar el lujo de vetar y nadie desde el gobierno ha dicho nada, nadie, fíjese, cuando es una decisión que entendemos rompe un orden establecido de la expresión, de la libertad de expresión, de la democracia, de la participación, del papel de los medios de comunicación. ¿Quieren cambiar el fútbol? Créanme que en la cancha las cosas van caminando. Fuera de la cancha, desde el palco, desde donde se sientan para ver los partidos. Ahí es donde está buena parte de la bronca. Bueno, les saludo, pásenla bien, les saludo a Javier Solorzano, amigas, amigas de la Comunidad Récord, tengan buen jueves, adiós. ¡Gracias!